¡El reino de Dreamland está frente a ti! ¡Qué insignificante! ¡Ay, no! Es que estoy muy lejos. ¡Alto ahí, mi princesa! Una delicada flor como usted no puede subir... ¡Oh! ¡Adelante! Quiero poder elegir mi propio destino. No existe un momento en la vida de las personas en la que averiguan quiénes son. Y también prometo no volver a beber. ¿Qué tienes en la mano? ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Sujétense! ¿Me caso o me muero? ¿Por qué es una decisión tan fácil? Yo soy Lucy. ¿Quién trajo el gato parlante? ¡No soy un gato! Yo soy un demonio. Yo quiero quitar todas las enfermedades que asolan a la humanidad y reemplazarlas por peores. ¿Sabías que si pasas 72 horas sin dormir te vuelves loco? Así que no te duermas, loquita. El entretenimiento es un medio que apacigua a las masas y las lleva a la degradación y al colapso de la civilización. También quiero aplaudir. Odio ese lugar. Pasamos todo el día haciendo caramelos. Quiero ver qué hay allá afuera. Si viviera aquí, me comería la casa entera. No sé cómo no lo hacen. ¿Ves que nos gusta más la carne? Me gustó la guerra, pero creo que no me encantó. Puedes hacer lo que sea si te lo propones.